Con saludos, felicitaciones y los éxitos más sonados del año que concluye. Revisa especial de reposo para cerrar el año en grande. A ver. A ver. Dejándole, Ignacio Villa, bola de nieve, si me pudieras querer. No puede faltar. Una de sus últimas interpretaciones. Composición de este marvuelo, César Liz, y de Iselina Carrillo, dos las renias. Fernando Álvarez, a esta hora, su rebelde, es tiempo de repito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!